...una banda, que toquen burros sonidos de un pinque grande en cachaca Saludos para mi hermano, la piel de la feca mirada Yo todo el día soy el cuero, mi cuerno para el fiorín Por todito Bruno, los campeones lo dicen, mensajes para el gobierno No más para que sea unido, de este negocio es maldito Hay que salir a guardar, la boca y un campeonato Yo te debo así a andar, siempre pasé lo que iba a hacer Saludos para el culacán Saludos para el culacán